El día de hoy vamos a dar un pequeño análisis de lo que sucedió el día de ayer cuando DC Comics hizo su primer evento digital multimedia llamado DC Fandom y presentaron por ocho horas seguidas de manera gratuita mucho del material que va a presentar para el año que entra en términos de películas, series de televisión, videojuegos y mucho del material multimedia que está planeando DC. Hay que decir que fue un evento descomunal, el día de ayer prácticamente todo el internet estaba volcado en lo que estaba haciendo DC Comics. Creo que fue un éxito y de cualquier manera vamos a empezar a revisar algunos de los trailers que fueron de los más importantes que ellos sacaron, vamos a revisarlos, vamos a analizarlos, vamos a ver si podemos darles una idea de qué es lo que viene tanto en las películas como en el futuro de DC Comics. Hay muchas cosas que se ven muy interesantes, parece que DC está empezando a tomar fuerza para hacer una verdadera competencia para Marvel Comics, así es que es lo que vamos a hacer vamos a checar los videos, vamos a checar los trailers, vamos a irlos analizando y vamos a dar nuestra opinión de cómo creemos que van a hacer, cómo creemos que va a estar el producto final. Les recuerdo que si les agrada por favor suscríbanse al canal, denle like, activen la campana para que les avisen cada cuando estamos subiendo más material. Y vamos a empezar, vamos a checar primero en el orden en el que fueron apareciendo el primero que apareció fue el de la Mujer Maravilla, Wonder Woman 1984 que es la segunda parte. Entonces vamos a checar el video, vamos a ir viendo el trailer y vamos viendo qué nos parece. ¿Ok? Muy bien, empieza el trailer, las amazonas, muy bien, ahí le voy a andar chiquita. Muy bien, una buena escena ahí, haciendo una comparativa, ¿no? Este asunto de que cabalgue o se cuelgue de los rayos está un poquito... Pero bueno. Aquí lo interesante está que el villano... Hay dos villanos, uno va a ser Chita y el otro va a ser Maxwell Lord. Para los que no sepan, Maxwell Lord es un personaje que tiene un poder que puede influenciar a la gente a que haga lo que él dice. No tanto como el Hombre Púrpura de Jessica Jones, pero los motiva, los influencia. Ahí regresa Steve Trevor, que lo personal para mí... Siempre pensé que Chris Pine podía haber sido un excelente Hal Jordan, pero bueno, ellos utilizaron el... Y ahí aparece Chita, la actriz es Kirsten Wick, una comediante de Saturday Night Live. Vamos a ver qué tal lo hace de... ...de Villana. Aquí es la primera escena en la que... Ya se ve que tiene algún tipo de poder. Esperemos que lo haga bien, la verdad es que Chita es uno de los personajes que más me agrada del Panteón de la Liga de la Justicia desde que salía en la caricatura de Challenge of the Super Friends. Y aquí me suena un poquito como al Venom de Sam Raimi, no sé por qué. Esperemos, tiene que tener un excelente villano. La Mujer Maravilla. Creo que se van a centrar un poquito más en Maxwell Lord, el personaje. Ahí está Chita por ponerles. El clásico traje, la armadura de Alex Ross de Kingdom Come para la Mujer Maravilla, muy bien. Ok. Se ve bien, se ve bien Chita. Ok. Creo que se van a centrar un poco más en el personaje de Maxwell Lord como el villano. Y obviamente necesitan un personaje que pueda pelear con la Mujer Maravilla. Y me parece que por eso están metiendo al personaje de Chita. Ahí Kirstenwick va a ser clave para que la película funcione. Si tú le crees que es un villano, que puede ser una amenaza contra la Mujer Maravilla, va a ser una buena película. Si no, va a flaquear un poco. Otro punto que es importante que DC está teniendo siempre problemas es con la animación por computadora. Tanto el final, por ejemplo, de la primera película de la Mujer Maravilla cuando pelea con Ares, como el final de Batman contra Superman cuando pelea contra Doomsday. Ambos finales como que les falta calidad en la animación por computadora. Y comparándola, por ejemplo, con el trabajo que hace Marvel que ha hecho con Thanos o con Rocket, por ejemplo, sí necesita mejorar muchísimo la calidad de DC Comics. Teníamos muchas ganas de ver cómo iban a hacer a Chita. No se ve mal el personaje, pero aún así se siente como que es hecho por computadora. Entonces necesitan mejorar muchísimo ese aspecto para que no te esté distrayendo en la película y que puedas totalmente abstraerte y creer que el personaje está ahí. Por lo demás, pues parece ser que Maxwell Lord es el que va a causar todo, toda la situación. Y es interesante porque en los cómics hay una historia donde la Mujer Maravilla tiene un encuentro muy intenso, digámoslo, con el personaje de Maxwell Lord. Algo sucede, no se lo vamos a espoilar, pero me da la curiosidad de ver si lo van a utilizar en la película de la Wonder, ¿no? No sé si vayan a ir hacia allá, pero sí marca un antes y un después para la Mujer Maravilla. Yo creo que va a estar bien la película. Gal Gadot ya es la Mujer Maravilla, ya está totalmente asumida en el rol y la directora como que ya tiene una idea muy clara también de qué es lo que quiere con ella. Entonces, creo que va a ser una... Es algo que... A menos que cometan un error grave o alguna cosa muy extraña, pero creo que es seguro que va a ser un éxito en taquilla y sí, sí, es de las cosas que estamos esperando. Ok, eso fue por parte de la Mujer Maravilla. Después, si yo... Hablaron un poco de la película de Flash. Hay varios puntos que hay que ver en la película de Flash. La película de Flash puede ser realmente un parteaguas en el universo cinematográfico de DC porque van a manejar todo este rollo del multiverso. Ya está confirmado que va a aparecer Ben Affleck como Batman y va a aparecer Michael Keaton también como Batman. Entonces, parece ser que Flash va a viajar en los multiversos. Esto va a darle un poquito de cohesión y va a tratar de explicar todas estas versiones que hay de muchos personajes de DC Comics. Es muy curioso porque está sucediendo en el cine a DC Comics lo mismo que le sucedió en los cómics, que de pronto tenían muchas tierras paralelas, muchas versiones de los personajes y tuvieron que hacer esta crisis para darle un poquito más de cohesión. Le está sucediendo lo mismo en el cine, pero va a ser interesante. No soy muy fan realmente del personaje, del actor y del personaje como está manejando lo de Flash. Siento que están haciendo más la personalidad de Wally West que la de Barry Allen. Wally West es el que fue Kid Flash. Entonces, para mí eso hace que desperdicien mucha interacción y muchas de las historias que tiene Barry con Hal Jordan, el Interna Verde, con Green Arrow, con Oliver Queen y también acaba o, digamos, desperdicia mucha de la dinámica que tiene Wally West con Cyborg en los Titanes, con Dick Grayson. Entonces, esta versión que es como una mezcla de los dos Flash como que no es mucho de mi agrado, pero vamos a ver qué tal viene la película. La película creo que va a ser muy interesante. Y después vino lo que yo personalmente estaba esperando mucho más. Es lo que más deseaba ver en este DC Fandom, que es la versión de Suicide Squad de James Gunn, que es el director de las dos películas de Guardians of the Galaxy, de Marvel. Entonces, después de un pequeño problema mediático que tuvo con Marvel, DC aprovechó ese momento en el cual Marvel había dicho ya no vas a trabajar más para nosotros, se lo trajo, hizo Suicide Squad y terminando, pues, Marvel recapacitó y ahora James Gunn está preparando Guardianes de la Galaxia número 3. Pero antes de que veamos eso, vamos a checar su versión de Suicide Squad. Creo que es algo que le hace mucha falta a DC Comics, un director que ya tuvo experiencia manejando una franquicia exitosa como es James Gunn y, aparte, el estilo de James Gunn, el tipo de humor, el tipo de diálogos, la acción, la calidad que maneja, creo que es algo que le va a venir muy bien, específicamente a Suicide Squad. Entonces, sacaron un pequeño teaser, vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a ver qué tiene y vamos a checar qué tal se ve. ¿Empieza? Ok, ahí está. Michael Rocker tiene que aparecer en una película. The James Gunn. Idris Elba ocupando el lugar que tenía Will Smith. Es un personaje muy similar. Ahí está Harley Quinn. Ok. Polka-Dot Man. Harley, Mago de Robby Jace, Harley Quinn, definitivamente. John Cena. Ok. Muy bien. Es interesante una película de los setentas de guerra. Ah, por fin el Capitán Moomerang lanzando sus Goomerangs. Sí, sí. Si Margot Robbie es inteligente y deja que James Gunn maneje bien el personaje de Harley Quinn, creo que lo puede llevar todavía a lugares de más popularidad. Ahí está. Weasel, uno de nuestros compañeros de arte secuencial. No estaba muy contento con ese personaje. John Cena. Quiero ver a John Cena como Peacemaker. Es una de las cosas que más quiero ver. Siempre pensé que John Cena podría haber sido un excelente US Agent. Marvel optó por otro tipo de... por otra versión. Pero aquí vamos a poder ver lo más cercano a lo que hubiera hecho a John Cena como US Agent. La producción se ve espectacular. Esperemos que James Gunn pueda ir un poquito más arriba de la clasificación que tenía que ver, que usaba en Werdens de la Galaxia, que Marvel... Ah, está King Shark. Eso también lo quiero usar ya por fin por computadora. Ya no más efectos prácticos, ya no más máscaras chafas como el pobre de Killer Croc le tocó. Ah, Pete Davidson, otro comediante también. Me da la impresión de que se lo van a matar de volada. Muy bien. Se ve muy bien. Muy, muy bien. Viola Davis. Ok. Creo que... esto es lo que necesita DC en este momento. Una de las cosas que me llamó la atención es que James Gunn utilizó personajes sumamente oscuros del panteón de DC Comics. Algunos, si les soy honesto, ni siquiera los conozco. Algunos los había visto en algunos cómics, pero otros ni siquiera los conozco. Y eso creo que es lo que necesita DC en este momento. Cuando están enfrascados en que únicamente Batman vende y están sobreexplotando a Batman, tienen que aprender a hacer lo que hizo Marvel, que fue generar franquicias exitosas para que en el momento en el que Robert Downey Jr., por ejemplo, ya no pudiera estar como Iron Man, no tuvieran que sufrir una caída, una pérdida muy grande. En este momento Marvel tiene una serie de franquicias exitosas, Black Panther, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, el Hombre Araña, que pueden suplir fácilmente la salida de Tony Stark. Entonces, creo que eso es lo que más necesita DC en este momento. Y tiene un panteón de personajes impresionantes DC Comics y que se están centrando todo el tiempo únicamente en Batman, que es bueno Batman y vende y son geniales sus historias, pero tienen muchísimo más. Entonces, es importante que empiecen a explotar otros personajes. Y siento que James Gunn aquí fue muy inteligente, se metió hasta las tripas de DC Comics y sacó a los personajes más oscuros con la intención, creo yo, de que le dieran libertad creativa y que pudiera hacer con ellos lo que se le pagara su regalada gana. Una de las cosas que más le criticaron al DC Fandom fue que casi no mencionaron a los creadores de cómics durante todo el evento. El único que hizo mención y el único que dejó claro que se asesoró con uno de los mejores escritores de Suicide Squad, que es John Ostrander, fue James Gunn. James Gunn fue, platicó con John Ostrander, que es uno de los más grandes escritores de los cómics de Suicide Squad, le preguntó qué opinas, cómo ves estos asuntos y la idea es si tú hubieras continuado escribiendo hacia dónde hubieras ido. Esta es la idea que yo tengo de cómo continuar tu historia y eso me da mucha confianza de que James Gunn está haciendo un excelente trabajo con esta película. Cambiar a Will Smith también era arriesgado, pero poner a Idris Elba, pues bueno, es una garantía de calidad. Una vez más, creo que el personaje de Harley Quinn se presta muy bien para el estilo de películas de James Gunn y si Margot Robbie se deja guiar, James Gunn puede volver a poner a Harley Quinn en un nivel súper estelar y rescatar la franquicia que está muy en duda que continúe The Verse of Prey. Entonces creo que le cayó de maravilla a Margot Robbie ahorita que James Gunn dirige esta película. Esta honestamente es la película que más espero para el año que entra para DC Comics. Se ve muy bien, este fue un pequeño t-shirt, todavía tenemos que ver el tráiler. Están trabajándolo, pero me da muy buena espina. Y creo que sí corrigieron algunos de los errores que tuvieron en la película anterior, de Social Squad, específicamente los efectos digitales, no más máscaras, Killer Croc, la verdad es que se ve patético. Y aquí metieron al personaje de King Shark para suplirlo y se ve que lo están haciendo por computadora. Y metieron a Weasel, que a uno de nuestros compañeros, Aldo Arámbula, no le agradó mucho ver ese personaje, lo llama un Rocket Chafa. Personalmente yo creo que más me recuerda un poquito a Groot en la personalidad que a Rocket. Pero bueno, lo interpreta el hermano de James Gunn. Entonces, digamos que le tenía que dar chamba a su carnal y bueno, lo puso ahí como una ratota. Pero aún así creo que va a ser bastante buena la película. Ok, algo de lo que más estaba esperando era ver el tráiler de La Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder. Todos sabemos todo el drama que hubo detrás, lo corrieron, abandonó el proyecto cuando estaba haciendo la Liga de la Justicia, lo retomó Joss Whedon, no fue del agrado de muchas personas y después de mucha presión, este año ya HBO decidió que quería ver la versión de Zack Snyder. Es una versión que aparentemente van a ser cuatro horas de película, a lo mejor la dividen en episodios y no se habían prometido mucho un tráiler y aquí está, vamos a checarlo, vamos a ver qué cosas está poniendo Zack Snyder y vamos a ver qué tal, si vale la pena o no todo el hype que se está armando alrededor de esta película, de la versión de Zack Snyder. Bueno, empezando fuerte, luego luego mostrando a Darkseid, rápido, para crear impacto, tiene que mejorar el CD. Buena escena, el Salón de la Justicia, muy bien. Se le había acusado de presuntuoso a Zack Snyder y bueno, poner aleluya de fondo, como que no le... Bueno, es Zack Snyder, no puede ser algo diferente. Ok, lo que todos esperaban, Superman con su traje negro, ampliando un poquito más los personajes. Esto creo que es bastante interesante, que amplió un poquito más todo el asunto con Flash y todo el pantón de personajes. No soy muy fan de la Iris West, afroamericana, pero la chava aquí está preciosa. Así que intenté tocar, te he dicho la verdad, no vine a mentirarte, a ver si está haciendo algunos cambios interesantes Zack Snyder en la historia. Esa escena, ahí está, ya mostraron su versión de Stephen Wolf. Esta parte creo que es interesante también, manejando toda la habilidad de Flash, de viajar en el tiempo. Muy bien. Yo no sé por qué hacen que corra Flash así, parece que se va a caer todo el tiempo. bien, bien, bien. Este hombre ha probably fought hundreds of thousands of other superbeings on the other planets. He's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Eso. Muy bien. Together, dije el Capitán América. Muy bien. Zack Snyder comenzó haciendo comerciales y videos, entonces sus trailers son muy buenos. Yo creo que es lo mejor que hace Zack Snyder. Ya el problema que tiene es cuando tiene que elaborar una historia que va más allá de un pequeño corto, pero sus trailers son geniales y este no es la excepción. Es muy bueno. La música crea un ambiente muy, muy fregón. Tiene que mejorar el CG, la primera imagen de Darkseid. Obviamente la imagen y la iconografía de Darkseid es espectacular. Jack Kirby hizo una cosa fuera de este mundo, pero sí se ve un poco esa animación como si fuera de un videojuego y de un videojuego de hace unos 5 o 6 años, así como The God of War o una cosa así. Entonces, sí necesita mejorar muchísimo la calidad de la animación por computadora. Uno de nuestros compañeros de arte secuencial llegó y me decía espérate, espérate, puedes que esto sea apenas las imágenes preliminares, las está trabajando y tienes razón. Yo espero, ya han pasado muchos años, han pasado casi 4 años desde que salió la primera versión, entonces tiene la oportunidad de mejorarlo muchísimo. Me interesa ver cómo va a manejar todo este asunto de Flash porque de ahí se va a desprender también hacia la película. Él tenía una idea muy clara de viaje en el tiempo y viajar a otras dimensiones, entonces creo que eso también le va a ayudar mucho al personaje de Flash que en la película original de La Liga de la Justicia la verdad es que pasó a ser como un patiño y no lo desarrollaron muy bien. Habrá que esperar, habrá que esperar. Los trailers de Snyder la verdad es que no son una fuente confiable para saber cómo está una película. Hay que esperar a ver el material. Creo que va a poner muy contento a muchas personas y siendo Zack Snyder y conociéndolo creo que va a crear más controversia pues que va a volver una locura a todo el internet a través de Zack Snyder. Pero bueno, se ve bastante bien el trailer y le hace falta algo así a DC también. Necesita reafirmar y aterrizar muy bien su universo cinematográfico. Están bien las películas de autores, están bien las películas independientes que está haciendo como The Joker o la nueva de Batman que vamos a ver en un momento más, pero sí necesita su universo ya más cohesionado. Le funcionó muy bien a Coman, funcionó Wonder Woman, ya tiene establecido también a Shazam, entonces necesita tener más personajes y necesita empezar a crear más su universo para poder, si tiene intenciones de competir con Marvel. Que Marvel ahorita está muy callado pero en el momento en el que Marvel decide sacar el trailer de Los Eternos van a empezar realmente la competencia por ver quién gana el verano. Bueno, una que no esperaba tanto porque se me decía como que era una película que le estaban haciendo un capricho de Dwayne Johnson en La Roca era Black Adam. Ya teníamos Shazam, Black Adam es un villano de Shazam, entonces no entendía muy bien por qué estaba tratando de hacer una película de Black Adam. Sin embargo, ahora que sacaron el trailer metieron unos conceptos que creo que van a ser muy buenos y que es algo que yo también sentía que DC necesitaba establecer. Una de las grandes fortalezas de DC que no han manejado bien y que no han explotado es el concepto de legado. Si hay algún universo cinematográfico, algún universo de cómics que tiene el concepto de legado más establecido es DC. Desde los personajes de los años 30's, después los 60's y bueno, los jóvenes titanes las historias cuando se juntan las generaciones de superhéroes en DC son geniales. Entonces no habían sabido establecer muy bien ese concepto y aquí en el trailer que sacaron de Black Adam empiezan a poner empiezan a establecer el concepto de la sociedad de la justicia que es algo que le hace mucha falta al universo DC. Entonces vamos a ver es un pequeño teaser muy rápido, vamos a ver qué tal está y ahorita lo comentamos. ¿Listos? Venga, vamos a verlo. Aquí está. ¿No? Ok, empieza con clásico Black Adam. ¿No? Muy bien. Ok, tiene que estar Hawkman. Eso es algo que le hace mucha falta también a DC. No es posible que no hayan tenido una versión de Hawkman en el universo DC. Doctor Fate, Cyclone, son personajes clásicos de la sociedad de la justicia. Atom Smasher. Ok, están yéndose por lo esencial. Todos estos personajes tienen una relación muy cercana con Black Adam. Especialmente el hombre halcón tiene un historial muy importante con Black Adam y si está Hawkman no puede estar muy lejos Hawker. Entonces, este, de pronto esta película de Black Adam de ser el patito feo, de ser algo que no esperaba para nada, me tiene emocionado por ver todos los conceptos de la sociedad de la justicia. Yo espero, tienen que poner en algún momento, ojalá, porque hay rumores de una película de la sociedad de la justicia, pero tenemos que ver a Alan Scott, tenemos que ver a Jay Garrick, tenemos que ver a Our Man, tenemos que ver a todos estos personajes de la ciudad de la justicia que son geniales y DC los está desperdiciando. Entonces, creo que fue una de las grandes sorpresas, si no es que la más agradable de todo el DC fandom, el tráiler del pequeño teaser que acaban de sacar de Black Adam. Entonces, tenía que cerrar fuerte, tenía que cerrar con lo que todo el mundo quería ver, Batman, la nueva película de Batman del director Matt Reeves con el mega controversial Robert Pattinson como Batman. Entonces, todo el mundo teníamos una mucha curiosidad por ver qué es lo que estaban haciendo con la película y ya nos dieron un pequeño tráiler. Entonces, vamos a checar el tráiler y después vamos a comentar qué es lo que creo que va a pasar con esta película. Bien. Hay que mencionar que aparentemente esta película va a estar basada en una serie que se llama The Long Halloween que es una historia de misterio en la que Batman está investigando unos asesinatos y creo que se va a parecer mucho a eso. Obviamente, así empieza. No sé si soy yo, pero tiene un sabor muy parecido a la película de Seven, todo el inicio. La paleta, las tomas de los colores, las tomas, incluso estas escenas donde está viendo el periódico donde están investigando e incluso el hecho de que hayan cambiado al comisionado Gordon como afroamericano, tienen esta pareja entre un chavo joven galancillo y un afroamericano que era Brad Pitt y Morgan Freeman. Les digo, todo esto que estoy viendo me recuerda muchísimo a Seven. Se ve bastante interesante como película de misterio de analizar un asesinato. Ahí está Catwoman. Se ve bastante bien. Ese personaje que acaban de ver es el pingüino aparentemente. Los clásicos payasos de The Joker, ¿no? El único problema que veo es que ya le pegó mucho Batman a ese personaje como para que no se haya caído, ¿no? La voz. La verdad es que no, no, no se la creo de Batman a Robert Pattinson desafortunadamente. Se ve bien la película, se ve espectacular, oscura, ¿no? incluso este logo que están haciendo muy retro. ¿Qué es lo que creo? creo que va a ser que va a ser una muy buena película, creo que va a ser una muy buena película de misterio, de, para, de murder mystery, como le llaman, pero no creo que sea una película de Batman, no creo que va a ser una buena película de superhéroes, pero va a estar muy, muy buena en el sentido de encontrar al asesino. Tiene todo el sabor de Seven, incluso hasta la tipografía del final me recuerda totalmente a Seven, la pareja como la armó el director, una vez más, en vez de Brad Pitt y Morgan Freeman, están esos dos personajes que están investigando, y creo que lo que sí le está faltando es la imagen, las imágenes de iconografía tan característica de Batman, no la veo. O sea, no me había dado cuenta que ese personaje era el pengüino hasta que alguien por ahí lo comentó en internet, entonces creo que es importante que quede claro que son los personajes y el mundo de Batman, si no es una película más de misterio y no tiene caso, entonces creo que están yéndose, están esforzando tanto por hacerla tan realista que están perdiendo la identidad en un momento, el sello tan peculiar que es DC Comics y que es Batman y que son todos estos personajes que tienen años y décadas de creación y de imagen de geniales artistas por décadas, entonces sí está bien hacerlo realista, pero hazlo de tal manera que sea reconocible, que sepas que es Ciudad Gótica, que sepas que es Batman, que sepas que es el pingüino, que sepas que son estos personajes tan icónicos, entonces en lo personal a mí sí se me antoja ver la película pero no siento que va a ser una película de Batman y desafortunadamente al chavo pues yo no le creo nada, no puedo dejar de ver a... ese no es Batman para mí pues, sí creo que DC Comics tiene que empezar a trabajar más en hacer una película de Batman donde Batman está en su prime, en su momento más fuerte, ¿no? Hemos tenido películas de Batman cuando es muy viejo o cuando es muy joven pero por algún motivo como que les da miedo hacer una película con Batman en su momento máximo, ¿no? Entonces creo que es lo que sigue, necesitan hacer una buena película de Batman, personalmente creo que Zack Snyder hubiera hecho una muy buena película de Batman en comparación con la película que hizo de Superman. Creo que estuvo bastante bien lo que sacó DC, tiene ya una mejor idea de qué es lo que está buscando, se empieza a ver un poquito más de cohesión y aprovechando la ausencia de Marvel en medios ahorita pues creo que le fue muy muy bien, así es que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede pero por lo pronto sí, sí nos dejó satisfechos, es bastante material para el año que entra, para el 2021, así es que creo que DC tiene un muy buen año por delante y va a poderle dar batalla a Marvel, así es que se pone interesante. Bueno, pues así es esto, así estuvo el DC Fandom, vamos a ver ahora en septiembre la segunda parte que va a estar enfocada más en los cómics, ya también la revisaremos, la estaremos transmitiendo posiblemente, díganos qué opinan, ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? déjenos su opinión acá abajo en los comentarios y ya saben, si les gustó denle like, compartan y sobre todo suscríbanse y activen la campana para que les informen cada que tengamos subamos otro video, ¿ok? Bueno, bien, de nuevo. Gracias por ver el video.